Buenas noches, esta es mi máquina de Turing. Nos pide una suma de 2 y 5. 2 en sistema unitario sería 1 y 1, y 5 sería 5 unos. Esta es la tabla de la máquina. Entonces, si tenemos 1, vamos a mover a la izquierda hasta encontrar un espacio vacío, y cambiamos el estado a B. Entonces, movemos a la izquierda, espacio vacío, cambiamos el estado a B. Si B está vacío, escribimos 1, y movemos a la derecha hasta el estado C. Entonces, escribimos 1, y cambiamos de estado a C. En el estado C, si hay 1, movemos a la derecha hasta encontrar un espacio vacío, y cambiamos a D. En D, si hay un espacio vacío, giramos a la izquierda la cinta, y borramos el 1. De esta manera, nuestra máquina de Turing ejecuta la acción, y nos da como resultado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muchas gracias, profesora de antemano. nos da como resultado. Vamos ver.